Se viste de gala y simpatía el transformista con categoría internacional Gilda Blau. Te llamabas a ver si tenías un rinconcito para poder trabajar en tu casa. Es que estoy mal de dinero. Y debo la luz y debo el agua y me van a echar de la casa donde estoy. Gilda, es Chloe, la hija de Daniel. Yo puedo quedarme la niña un día, pero yo te tengo que dar de volver la niña otra vez o si no, tengo que ir a la asistenta social. ¿Te gusta la leche? Carisca, hija. Yo no me hago cargo de ti, ¿eh? Yo lo siento mucho. No. ¿No está la Chloe? ¿No está? ¡Ay! Otra vez. El que no nos vea dirá, esto es una casa loco. La edad que yo tengo, no quiero saber más nada. Y en la Gilda travesí sensacional.